¡Suscríbete al canal! Nos obligó a luchar unos contra otros Recordemos, tuvimos ese combate Contra Victoria, maldita sea Combate contra Ar también Y lo conseguimos ganar Después, además Tuvimos que luchar contra Cel Y con ese super que era bastante Complicado Además de todo esto, Lin se ha cargado A la campeona, ahora mismo Ribur No tiene campeona Y nos han ofrecido a nosotros, pero claro Para eso hay que ganar la liga y vencer al alto mando Cosa que, tal y como estamos viendo El juego, se las trae Además a Ar le han quitado un ojo Le quitaron un ojo, maldita sea Qué barbaridad Bueno, Adrián quiere luchar contra nosotros Pero para poder luchar contra él había que encontrar A 10 que estuvieran 10 personajes en el PC Que estuvieran dispuestos a ayudarle Hemos encontrado 7, así que vamos a intentar Encontrar los otros 3 y hacer ese combate A ver si el día también es un poco más tranquilo Porque, madre mía, la que llevamos Vale, hice todo lo de aquí arriba Me faltan los distritos de aquí Así que vamos a hacer estos distritos A ver si los encontramos rápido Hola Eh, no, aquí está nada ¿Y este? Venga Vamos, eh Se me adelantaron Ah, bueno, que voy a hacer un simple tipo como yo Vamos Este sería el octavo Dicen que favor Con favor se paga Creo que es hora de dar de mi parte Vale, este sería el octavo Me faltan dos Aquí no creo que haya nadie A ver Vale, por aquí tampoco creo que haya nadie Vamos a ver si este quiere ver Hola Tú lo has mejorado bastante cuando te vayas Vale Bien, vamos a ir por aquí Vamos a entrar por todos estos lados A ver Vale, por ahí nada Por aquí nada ¿Tú quieres? Florina No ¿Esto no quiere? Por aquí Por aquí tampoco hay nada Por aquí tampoco hay nadie Por aquí tampoco A ver, tú Ey, puede ayudarte Estaba trabajando De disfrutar mi descanso ¿Me entiendes? Tengo que bajar los humos Y tú también deberías Vale, por ahí tampoco No quiero quedarme a nadie Voy a ver si ese pescador quiere ¿Por dónde se entra ahí lo del pescador este? ¿Por dónde se entra lo del pescador? No, pues, es un pescador que es pescador Pero no sé por dónde es ahora Vale, aquí nadie Por aquí tampoco Tú Otra de la ciudad es un jardín ¿Cómo puede alguien? Vamos Al menos yo podría apreciarlo Por aquí nada Vamos a ir poco a poco Hola No tengo que encontrar a uno Que quiera No lo tomes No salgo Vale Me faltan dos Solo llevo ocho Me faltan dos Me faltan dos Vale Este ya también lo hicimos Así que nada Vale Vinda su mayor Cualquier otra emoción Vale Por ahí tampoco Me faltan dos Lo malo es que este uno es el distrito ver Y el otro que el otro Porque entonces vamos a tener que andar bastante Vale Por aquí ya he estado Así que nada Por aquí Por ahí también Por aquí No creo que aquí haya nadie Hola Hola Aquí está nada Creo que este la va a cambiar Ahí está el inspector de motes Ninguno Hola Esta es un nombre genial ¿No crees? Vale Quiero ir tú por aquí Venga Venga Ya no nos quedan casi ninguno Casi casi lo tenemos hecho Vale A ver Este aquí ¿Quién hay? Hola Por aquí nada Y salimos al jardín A ver si hay alguien en el jardín Vale No hay nadie en el jardín A ver Que solo me quedan dos Solo me quedan dos Por encontrar Por aquí nada Esta casa Hola Por aquí nada Le voy a dar rápido Para que no pase nada Si desaparecen Si desaparecen Sabemos que eran esos Pero no Por ahora no están desapareciendo Hola Tampoco Y otro aquí A ver si hay alguien aquí dentro No creo que este tío Quiera irse para allá Esto es simplemente deprimente ¿Quieres que vaya a ayudar Con la restauración de la ciudad? Es culpa del proyecto Que las cosas sean así En primer lugar ¿Sabes qué? Sí Ir al gimnasio coral Les voy a decir Lo que pienso Vale Este sería el noveno Madre mía Solo me falta uno Solo me falta uno Cuidado Que solo nos falta uno Madre mía Uno más Uno más Ey ¿Por qué no? Ir al distrito coral Y veré ¿Qué puedo hacer? Vale Este sería el décimo Uff Vale Tenemos diez Tenemos diez Ojo que tenemos diez Vámonos 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 Vamos al distrito coral Madre mía Creí que iban a estar en Beryl Y demás ¿En serio? Digo Me va a costar encontrar los últimos No, no Parece que vamos bien Parece que vamos bien Quieto por aquí Vámonos Vámonos Además No sabemos qué me darán Uff ¿Estoy yo preparado para hacer un gimnasio ahora mismo? No lo sé No sé yo si estoy preparado para hacer un gimnasio Maldita sea A ver Venga Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Y a ver ¿Entramos? Vale Vamos a ver Cuéntame Adrien ¿Qué pasa? Porque no se ha arreglado todavía el gimnasio ¿Eh? ¡Volviste! Ya les acabé de asignar labores a nuestros voluntarios Hay muchos más de lo que esperaba Muchas gracias por tu ayuda Sé que no es fácil buscar personas que quieran trabajar Mira Ten esto como agradecimiento ¿Vale? Las gafas especiales Pero bueno Es hora Tomaré mi lugar en la arena Haz lo mismo cuando te prepares para la batalla Estaré esperando También Espérate Porque también Victoria Nos dijo que fuéramos a hablar con ella Pero bueno Vamos a ver Ya después de todo lo que ha pasado Esto se siente muy raro No sé mucho sobre el equipo de Adrien O su estilo de pelea Pero he escuchado que prefiero los combates dobles Así que prepárate para eso Además los estudiantes de Apophil me contaron varias cosas acerca de su gimnasio Aparentemente Adrien suele cambiar tácticas a mitad del combate Podrás ver bastante niebla Pero la atmósfera que Adrien construyó Es lo suficientemente poderosa como para fortalecer a sus Pokémon De hecho tal vez sea mejor que no soples la niebla Pero bueno Tendrás que prepararte para cuando eso suceda La precisión y la adaptabilidad son la clave Así que escoge el momento correcto para usar a tus Pokémon más fuertes Eso sería todo Buena suerte Vale Vale No me gusta un pelo Cuando ya te hayas preparado Toma tu lugar en el lado opuesto a mí Y dar Aunque vayas a preceder No creas que me voy a contener Quiero disfrutar esto Vale Hay un objeto atrás que no sabes qué Vale a ver Me dijo también Victoria que tenía que hablar con ella Voy a hacer eso antes del gimnasio Entonces hay que hacerlo de Apophil Vale que tengo vuelo Qué narice Vamos a volar Vuelo Vale Y teníamos que venir aquí ¿no? A ver Quitar el acelerador que si no lo acertamos Vale ahí está Vamos a la academia Vamos a ver qué nos cuenta Victoria Y a ver dónde es la Victoria ¿Dónde está Victoria? Aquí nada Aquí Aquí ¿Y dónde está Victoria? Dijo que vinieramos a hablar con ella Pero no está por aquí No sé dónde la dices estará Lo lógico Wow Está en el gran salón A lo mejor está en el gran salón No sé Es que no está aquí ¿Dónde la dices habrá metido esta? ¿Ey objetos todavía? Sí, cogí todos los objetos ¿Verdad? Han vuelto a aparecer más objetos Bueno está No pasa nada Cogemos todos los que haya Por aquí Son conchas cardumen Casi todo esto Así que tampoco pasa nada Concha cardumen Creo que es que estos van saliendo o algo No sé para qué son las conchas cardumen ¿Alguien sabe para qué son las conchas? Vale Por aquí nada Entonces ¿Dónde la dices está esta tía? Quería hablar con ella Digo a ver dónde la dices está Pero no sé Parece ser que no vamos a poder hablar Es que no sé dónde la dices estará A ver Por aquí Esto es la playa Aquí tampoco está No sé He entrado por todos lados A ver Espérate Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Es que está en este lado Por ahí nada Por aquí tampoco Esos son habitaciones Te puedes subir por ahí Hostia Uy aquí Esto Aquí no entré la otra vez ¿Verdad? No Y puede que haya cosas Bueno resulta que no había Ah sí sí Aquí es donde traje la televisión ¿Os acordáis? Es verdad Aquí traje la televisión Esa que Quitamos del otro lado Y la trajimos para aquí No tendrás alguna proteína Ya se me acabaron Pero después de un entrenamiento Como este Esa mierda Es justo lo que necesito Si tienes alguna Dale una mano a un hermano Vale No la tengo Pero la puedo comprar Y traértela Si me vas a dar algo interesante Mejor Pero el que hubiera Está listo Para cualquier desafío Hola Hola ¿Quién es para adivinar El poder oculto De alguno de tus Pokémon? No Gracias Vale Ya está A ver Vámonos Y por aquí ¿Quién hay? Vale Pues Nada Voy a ir al Gran Salón A ver si está allí Vale ¿Por aquí quién hay? Pero por aquí también he venido Así que tampoco Vamos a ir al Gran Salón A ver si acaso está allí Porque es que dijo Que quería hablar con nosotros Así que No sé Me parece raro Pero bueno A ver Ahí está A ver ¿Estás aquí? Esta no es Esta no es Este me lucha A ver ¿Sabes dónde ir? ¿Por qué no he hecho mis tazas A los otros distritos? Y ves cómo ha cambiado todo Vale Si eso es más o menos Lo que me dijo Pero ¿Dónde está entonces Victoria? ¿Alguien sabe dónde está Victoria entonces? Vale Vale Me he quedado un poco 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 pillado De dónde está Victoria Maldita sea Voy a curarme Por si acaso No sé si No he hecho algún combate de ayer ¿No? Es que no estoy seguro Bueno Venga Vámonos Vale Pues entonces Es que no quería hacerlo Vamos a hacer una misión Vamos a hacer una de las misiones Que tenemos pendientes Y hacemos ya el gimnasio Es que Quiero preparar un equipo mejor Para el equipo de tipo Ada No quiero perder Pokémon Maldita sea Ya hemos perdido muchas pérdidas Y el gimnasio de tipo Ada Puede ser muy muy complicado Así que hay que tener cuidado Vamos a ver Voy a hacer esta misión secundaria De las que tenemos pendientes Por favor Donde estamos Distrito Sí, día Vale Perfecto Hostia También tengo que entrar aquí Porque aquí no he entrado Desde la remodelación Pero claro Creo que no han hecho aquí nada Parra de azul Aquí un montonazo de cosas Que no he hecho todavía Ni conseguido ¿Verdad? Uf Semilla telúrica Madre mía No he estado por aquí Y aquí tenemos que venir Todavía Y hacer las Lo que tengo que hacer todavía Que aquí hay que hacer Bastantes cosas En el vertedero Vale Vamos a entrar Voy a hacer Lo que he dicho Así que vamos a ir al distrito Coral Entramos Y quiero hacer la misión De el faro Así que vamos a hacerlo Vale Por aquí Me habéis dicho Que para encontrar la llave Hay que hacer aquí detrás Y hacer buceo Aunque no he dado buceo Espérate Que no tengo buceo dado A ver Vale Cascada Terro temblor ¿Dónde estamos? Aquí nada Rayo Debo tener buceo En algún lado Buceo 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 Vale Tenemos buceos Sí Y se los damos a Yuri Perfecto Quitamos Fuerza Por ejemplo Bien Y aprendemos buceo Vale Esto ya me permite Hacer buceo aquí Perfecto Vale 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 Se está filtrando No quiero salir Quiero coger Eh eh Quiero coger Ah ah Vale Luna Ball Uy aquí hay otro más Vale Tengo que quitar el acelerador Si no lo puedo cogerlo Elixir Perfecto Y Por ahí donde se va No tiene salidas Ah vale Si tiene aquí Vale Voy a capturar entonces Pokémon aquí Vamos A ver que Pokémon hay por aquí Venga Primer Pokémon que nos aparece Un Frigis Vale No estaría mal Vamos a darle oír Voy a hacer cambio de Pokémon Esperaros Uh que me lo lían Eh Cambiamos Ponemos a Are Vale Venga Nos ha salido el primero Segundo Pokémon que nos aparece Bueno Parece ser que vamos a tener un Frigis A ver Tercero Y el que puedo capturar Hostín Wow Vale Este me gusta Espora Pulso Dragón Vale Eso no me afecta Espora Genial Este Pokémon me gusta Me gusta este Pokémon Ultra Ball Toma ya Y he atrapado la primera Que barbaridad Me gusta este Pokémon Veneno Agua Genial Si Quiero ponerle un nombre A ver Nombres Me faltan nombres Por favor Me faltan nombres Para Para la lista Ya casi casi He acabado Solo me queda La lista de nombres Que me dio DJ Rubio Que tengo todavía unos pocos suyos Y también me queda la lista De Lua Rosa Que también me quedan unos cuantos Y también Nombres de Elena Los demás Ya más o menos Se me han gastado Solo que me quedan Tres o cuatro más Como mucho Así que por favor Déjame Porque la serie todavía continúa Y hay que atrapar Muchos Pokémon Ahora que estoy mirando la lista Saludos para Alfredo También que me pidió Que los saludara Y a ver Vamos a ver Nombre que toca ahora Eh Libia Vale Libia Perfecto A ver Oh Le he puesto la L Bien Ahí está Libia Perfecto Vale Pues ya está Libia atrapado Quiero ver como es este Pokémon Vamos a salir Quiero ver como es el Pokémon Libia Porque creo que puede ser muy interesante De cara al gimnasio Cuidado Vale Vamos a curarnos Perfecto Y yo creo que de cara al gimnasio Nos puede venir muy muy bien A ver Mover Pokémon Es que fijaros Es veneno agua Y tiene punto tóxico encima Eh Datos A ver Ahí está Pueden venener al mismo contacto Va por Uff Tiene buenas defensas y demás Y eso que todavía le falta Hacer las evoluciones Mmm Interesante Eh Aquacola Bomba Lodo Hidrobomba Y pulso dragón Realmente Pulso dragón No me vendría bien Eh En este gimnasio Porque Es tipo Ada Así que no me vendría bien Pero lo demás Estaría bastante interesante Vale Este no me vendría bien Podría ser Psíquico Podría venirnos bien Este es lo malo que lucha también Mmm Podría ser interesante Vamos Este no me viene Este no me viene bien Este me puede venir bien Este no Este no Este Y ahí Ahí Chutabudo no Podría ser interesante Y Creo que este pokémon Como hemos atrapado hoy Puede ser muy interesante De cara al gimnasio Ya veremos Bueno venga Vámonos hasta aquí Vale venga Vamos a acabar La misión que estamos haciendo Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Vale A ver Venga entramos Aquí Ha salido un pokémon Digo no he podido Hacer buceo Y es que me ha salido Un pokémon Déjame huir Va Balaza respiro Bien Venga ya no me fastidies Que me voy a tener que ir a curar Otra vez Que me voy a tener que ir a curar Otra vez No se si hay combates Ahí dentro Me imagino que sí Así que venga Vámonos a curar Otra vez Que barbaridad Tengo que ir a este pokémon Porque la verdad Que no es nada rápido Y es lo que me pasa Siempre con Are Cambiamos Vamos a poner a Vamos a poner a Yuri Que a Yuri Yuri si puede hacerlo Además está nevando Pero podemos aguantar Vale Bien Subimos Vale puerta No, no puedo entrar Entonces por aquí A ver Vale Lleva el coral Creo que esto es lo que estoy buscando Electrizador Interesante Si consigo el pokémon Vale Venga Vamos Vamos Salimos Y venga Vamos a ver El secreto Del faro Entramos Vale A mí salió Maldita sea Ahora Ahí está Bien Venga Mozeo Uff Vale Muy interesante Ese pokémon Ahora mismo Muy muy interesante Pero tendré que luchar Contra estos dos Vale Vale Si es un combate a doble Vamos a hacer una cosa Ponemos a Are Yuri puede aguantar Los golpes Y Are También podría aguantarlos Así es que Vamos a ver Voy a quitar el acelerador Por si acaso Los suficientemente Eléctrico Pero estoy viendo Que van a tener algo Aunque se fortalecen Aquí ataques O lo que sea Seguro Vale A ver Hostia Nivel 78 Los dos Vale A ver Vamos a hacer una cosa Metemos No es que le vaya a hacer Mucho daño Pero Ventisca Y Spora Y dormimos Junta Y luego nos encargamos De Gorgis Vale Rompecoraza Vale Disminuye la defensa Y la defensa espacial Pero aumentan los ataques Y la velocidad Creo que era Eso es un problema Porque ha aumentado Y además tiene la hierba blanca Vale Junta y evita el ataque Ventisca de Gorgis Yuri debería aguantarlo Ahí está Ahora Que daño Vale Espora Bien Perfecto Vale 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 Entonces vamos a meter El Venga Ventisca Para todos Vamos a hacer cambio Voy a sacar a Chris Venga vamos Vamos Sigue dormido con un tronco Perfecto Yuri Ventisca Porque junta Le está evitando los ataques No me partidies Vale Bien Golpe crítico Y se congela Esto es genial Está congelado Vale Bien 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 Hidratación Se ha descongelado Porque tiene hidratación Que pasada Vale Ventisca Y Metemos Trueno Me voy a cargar a Gorgis Vale Sigue dormido Perfecto Vale Junta Le evita el ataque Si es que junta Le está evitando el ataque Tío Que pasada Vale Se vuelve a congelar Está congelado Trueno Lo fallo No Supercondujo Vale Está interesante Porque venga Nos quitamos a Gorgis Encima Genial Vale Bien 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 Entonces Me está matando Este Pero bueno Vamos a hacer buceo Y intentamos El trueno Sigue dormido Perfecto Yuri hace buceo El agua Fortalece El ataque Vamos Genial La batalla Volvió Trueno Condujo El ataque No fallo Así que junta Y fuera Vale Bien 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 Ya está Ya están Estos dos Fuera Uf Uf Vale 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 Blup Blup Vale Se han ido Eh Ha pasado algo Poplio Quiere unirse a tu equipo ¿Aceptas a Poplio? Si Dar tu a Poplio Eh Vale Quiero ponerle Si A ver Nombre Este Poplio El nombre Que le toca Eh ¿Dónde estamos? Aquí Mi lista Maldita sea Mi lista que está aquí Eh ¿Dónde está? ¿Cuál le toca? Espérate Que se me ha subido la lista Y ahora no está el nombre Que tiene que tocar Vale Le Vale El macho Tengo para nombres Para machos y hembras Más o menos O sea que puedo ponerlo Eh ¿Dónde estamos? Eh En Ribraet Vale Ribraet A ver Ahí está En Ribraet Que es Stear Y Bir Vale Ribraet Perfecto Vale Lo conseguimos Ahí está Y se transfiere Vale Además Puedo coger esto Que es Roca del Rey Y Esta MT Que es Giga Impacto Vale Interesanto Vale Bien Pues Conseguido Vale Vamos a poner El acelerador Y Nada Pues está hecho esto Aquí en el gimnasio En el siguiente episodio Ya tenemos que hacer el gimnasio Si o si Tendremos que preparar Un equipo que sea Bastante Interesante Eh Aquí El que más ha sufrido Ha sido Are Menos mal que se ha congelado El otro En serio Menos mal que se ha congelado Vale Vamos a ver Mover Pokémon Porque quiero ver Este Pokémon Vale Ahí está Datos Me quedes Interesante Torrente Potenciar los ataques De tipo agua En una pura Y voz cautivadora Ojitos tiernos Aguayez Y canto mortal Canto mortal Eso puede ser Tremendo Vale El canto mortal Puede ser tremendo Muy muy bueno Ese canto mortal La verdad Eh Vale Bueno Vamos a quedar el episodio Por aquí Prepararé El equipo Para enfrentarnos A ese líder De gimnasio Que es Que líder es Madre mía Uff Uff No nos quedan casi eh Nos quedan solo Cinco medallas Para acabar Cinco medallas Solamente para acabar Con las medallas Y esto puede ser Tremendo Bueno chicos Espero que os haya gustado El episodio Oye Dejadme like Comentarios Lo que queráis Suscríbete Que no se lo habéis hecho Para no perderos nada Y espero veros En el siguiente episodio Hasta luego Adiós